Bien, buenas tardes. Se vino a dejar una carta a la sede de la Comisión Internacional contra la Impulidad en Guatemala, donde se solicita por parte de la Policía Nacional Civil a los agentes y materiales logísticos que habían sido asignados a la Comisión. En conclusión de lo expresado por la Corte de Constitucionalidad y el Secretario General de las Naciones Unidas, la CICIC espera cumplir con su mandato en el marco del acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. La CICIC ha hecho un llamado permanente al respeto de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y que prevalezca en el Estado de Derecho en Guatemala. Vamos a mantenerlos informados, como siempre, por los canales oficiales. Muchas gracias.